Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar hoy sobre una reflexión, una pequeña reflexión quería dejarles a todos quienes están pensando en contratar una empresa en marketing digital estos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta obviamente tiene mucho que ver la experiencia y también tiene mucho que ver los factores y también tiene que ver los recursos que tiene cada cliente pero algo que no hay que dejar de lado es saber de qué manera trabaja ya sea un freelancer o la empresa que vayas a contratar para poder desarrollar la comunicación de tu negocio esto es súper pero súper importante y muchas veces llega el cuestionamiento de si realmente son todas las agencias iguales o si realmente funcionan todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero ¿a qué quiero llegar con esto? nos vamos a encontrar con todo tipo de gente y con todo tipo de profesionales hay profesionales que le van a dar mucha importancia a pequeños factores que van a jugar muy bien y van a servir muy bien para el desarrollo de nuestra marca esto puede llegar a ser su forma de desarrollar el diseño gráfico que sus diseños sean súper vistosos y súper profesionales y esto es súper importante también quiero destacar tener una buena producción audiovisual no solamente que esté bien filmado sino también bien editado con herramientas que realmente valgan la pena pero también hay que tener otras cosas en cuenta que esto va a ser también a la marca y sobre todo la efectividad de la comunicación que me parece mucho más importante y más relevante que lo anterior hay muchas campañas publicitarias que hoy podemos encontrar en redes sociales como por ejemplo de la marca Nike o de la marca Adidas hasta de Coca-Cola que se han convertido en videos publicitarios de manera más humana y esto hace referencia al tipo de contenido que se desarrolla con ellos termina humanizando la marca y termina definiendo también la forma de trabajar con producciones audiovisuales o fotográficas totalmente nulas al alcance de cualquier usuario dentro de Facebook, dentro de Instagram entonces verdaderamente vale desarrollar un buen formato audiovisual un buen formato fotográfico un buen formato de diseño sí, es súper importante vale la pena y mientras más se puede aportar de valor a esto mucho mejor pero no tenemos que dejar de lado el contenido que es una palabra que usamos mucho si ustedes revisan videos viejos nuestros hemos tocado mucho la palabra contenido y hemos desarrollado mucho el mensaje es súper importante esto porque al fin y al cabo es lo que tiene que comunicar la empresa tu empresa y es una de las cosas que debería cuestionarte cuando hay una agencia o hay un freelancer que se va a dedicar a comunicar tus ventas y tu posicionamiento de la marca vos no vendés productos vos no vendés servicios vos vendés experiencias vos vendés emociones vos vendés soluciones eso es lo que realmente vendés entonces teniendo en cuenta lo que vos estás vendiendo deberías pensar mejor en cómo comunicarlo y muchas veces se peca de decir bueno yo contraté un profesional y ya está me va a solucionar la vida y no no viene por ahí la mano sino viene de por cómo yo quiero ser visto y cómo quiero comunicar mis valores mis virtudes ¿si? mi humanidad desde ahí esa es la base ahora bien también quiero destacar otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de marketing digital y tiene que ver también el desarrollo y el empeño y la efectividad sobre todo a la hora de hablar números sabemos que un servicio no es para cualquier empresa un servicio no es efectivamente el mismo para cada empresa y la gran mayoría de las agencias y de los freelancers desarrollan este ejercicio y esta forma esta estrategia y esta forma de trabajar dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa pero hay otras que les gusta estandarizar y hay que tener mucho ojo con esto estandarizar un servicio te obliga a tener que adaptarte a lo que los demás ofrecen y si realmente no es lo que vos necesitás y lo que vos querés yo te recomiendo que desde ya empieces a buscar otra agencia de marketing porque realmente no va por ahí la mano lo que importa realmente es buscar alguien que se adapte a tus recursos a tus necesidades y a tus objetivos y y en vez de buscar posteos semanales posteos diarios en vez de buscar campañas publicitarias solamente en vez de buscar estrategias de contenidos pero sin inversión en vez de buscar otro tipo de de servicio más que puede ser audiovisual que puede ser fotográfico y después lo demás queda en tus manos hay que tener ojo con esto porque vamos a estar desperdiciando dinero es súper importante así que te invito a que reflexionemos sobre este tema ya que cada vez hay más empresas cada vez hay más freelancers yo comencé como uno de ellos pero siempre me he cuestionado esto de realmente si lo que vendo pasa por lo que hago o pasa por lo que logro y es un poco de las dos cosas obviamente estoy invirtiendo mi tiempo pero también tengo que pensar en que si no estoy vendiendo una solución no estoy brindando una solución si el objetivo es generar ventas no estoy generando ventas si el objetivo es posicionar la marca no lo estoy logrando entonces no estoy haciendo bien mi trabajo y muchas veces me he equivocado me puedo equivocar muchas veces tu proveedor se puede equivocar si y está muy bien porque tiene mucho que ver el marketing tiene mucho que ver con la prueba y error e ir probando y experimentando nuevas estrategias e ir cambiándolas es súper importante esto a veces somos más certeros otras veces no para eso existen las estadísticas entonces vamos a es un conjunto de cosas que te van a ayudar a terminar de elegir tu empresa de marketing que te vaya a ayudar que va a desarrollar tu estrategia y por otro lado también vas a poder estar más tranquilo así que bueno nada más que eso a mí la verdad que me parece súper importante tener en cuenta esto sobre todo si vas a contratar un servicio ya sea cual sea cualquiera que vos pienses que va a servir para tu negocio es importante escuchar y también es importante saber desarrollar una estrategia que tenga sentido esperar que ese servicio que voy a obtener me traiga resultados eso es lo más importante te invito a que si bueno si tenés ganas de discutirlo si tenés ganas de reflexionar tenés ganas de escribirme por privado hacelo si no comentame acá en el video que a mí me parece súper importante esto lo quería alargar hoy para que reflexionemos juntos y si necesitas asesoramiento podés contar con nuestros servicios con el NB Redes que también es súper importante contar con alguien que te diga che esto te va a servir esto no esto puede ser más factible esto no y muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos y no tiene nada de malo a nosotros nos gusta primero guiar al al emprendedor al dueño del negocio hacia donde realmente le conviene ir y dirigir su comunicación su inversión y desde ahí partir soy Nicolás Bustamante de NB Redes y nos vemos en un próximo video de NB Redes